Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso Y chicos, ya sabéis, si os gusta el vídeo, reventad a tope el botón de like Regaladme ahí un like ricolino, porque mira, ya Locaso sabe a dónde va ahí, ¿no? ¡A trabajar a la tienda! Estamos en Retail Ticón Y vamos a seguir avanzando un poquito más porque últimamente vamos súper bien Así que vamos a abrirla, tengo abierto para que podáis entrar Aunque, si veis aquí, no sé si esta persona me ha mandado las... Ah, no, esto no es solicitud, es que tiene el rango de builder Vale, no sé si os dará espacio para que entre alguien Y si no, pues Locaso mientras me va a ayudar Pero lo tengo abierto para que podáis entrar, ¿vale? Eso que conste en acta, por favor Lo tenemos en realidad siempre abierto para que podáis entrar Así que, en cualquier momento puede venir alguien Pero si está lleno tampoco es nuestra culpa Claro, claro, yo mientras me voy a poner aquí, ¿vale? Y voy a revisar un poquito a ver qué tal va todo Que me tengo que comprar para la tienda Vale, está todo en verde exceptuando, creo que los videojuegos Y juguetes Pues voy a comprar un poquito de videojuegos y un poquito de juguetes Y ya tengo poco dinero, yo de verdad Todo lo que cuesta conseguirlo y lo rápido que se va Ehm... Necesitaba, aquí Es que hace tiempillo que no entro y ahora mismo estoy un poco descolocada Necesitaba, decíamos, juguetes Y videojuegos, vale Pues vamos a juguetes, a comprar unos poquillos Tampoco muchos porque no podemos gastarnos todo el dinero que tenemos Y videojuegos Aquí está justo debajo Perfecto, venga, ya no nos gastamos más Ahora mismo como hay poca gente en la tienda Creo que él, o sea, que en lo caso puede manejarse bien solo, imagino Bueno, yo les cobro y a ver Sí, por eso, pero espero que no se te quede mucha cola Que la gente que también pase por aquí Que para eso tienen su stand de pasar solos la compra, hombre Digo yo y los juguetes Que también, que también tienen el cajero automático, claro Por eso, por eso Ay, 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 no, 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 yo quito la ropa, ¿por qué? Ponte, ponte Vale, porque me he equivocado y en vez de quitar esto así tan tranquilamente Lo estaba limpiando con cosas raras Vale, el último capítulo, si os acordáis Habíamos ampliado esta zona de aquí Y habíamos puesto partes de coches Y habíamos puesto joyas Que había venido un ladrón suelo A tratar de robarnos nuestras joyas Pero no lo consiguió Y sí que me dijiste que había entrado uno Al principio del vídeo Que no sé si lo arresté o no Pero luego intentó Fue reincidente Y fue cuando lo atrapé No se me iba a escapar de nuevo Y bueno, por aquí tenemos nuestro despacho Pero sí es verdad que deberíamos ampliar esta zona un poquito más Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos mucho dinero Y tenemos que esperar A que la gente, pues, compre en nuestra tienda ¿No? Van a comprar Mira cuánta gente hay ya Vale, yo lo que necesito, si es verdad Es... Que tengo el... Aquí el estoraje ¿Cómo se llama? El almacenamiento, ¿vale? Es que hay veces que me salen las palabras en inglés Y no en español No sé por qué Cuando yo no soy nada inglesa Pero bueno Tengo el almacenamiento un poquito lleno Y lo que tengo exactamente ¿Qué es lo que es? Tengo siete de electrónicos Y tengo joyas Vale, porque había comprado además Y no me cabía Y entonces ¿Electrónicos realmente qué es? ¿Esta parte de aquí? A ver ¿Estos son electrónicos? Sí Porque lo puedo poner un poquito más Ah, pues genial Y entonces las joyas también Y así vamos poniendo De lo que va faltando Y va estando lleno Y yo me quito el espacio Porque también es verdad Que debería Como dije en el capítulo anterior Si no me equivoco Subir un poquito El... El almacenamiento ¡Uh! Ah, ha sido tú, ¿no? Claro, estoy cobrando Y limpiando Limpio dos cosas ya Las de allí detrás no las veo, ¿eh? Y me cuesta llegar a todos No, 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 no Yo de por aquí detrás Voy caminando Y voy viendo si faltan ¿Has comprado una tele? ¡Has comprado una tele, eh! Muy bien, señor La va a ver divinamente En 8D ¿Vale? Es falta de bailar el impacto Para que veas, ¿eh? Vale, pues eso Que por aquí ¿Dónde está? En Buil No, esto es construir Y algún día le pondremos Un letrerito En plan de Zona de lácteos Por aquí Zona de limpieza Pasillo de limpieza Claro, claro, claro Eh... Pero yo lo que quería mirar Mira, estoraje Yo si me compro esto Se me hace más grande En 200 unidades No sé si me Si me llega a 200 O si me suma 200 Porque yo en un principio Creo que tengo 100, ¿no? Eh... Sí, tengo 100 No sé si me suma 200 Llegaría a 300 O simplemente me lo dejan 200 total Pero que bueno Que vendría bien de todas formas Aunque yo siempre voy comprando al momento Pero cuando ya la tienda Sea, digamos Unos grandes almacenes A lo bestia Que esto sea Para allá atrás Súper grande Pues no voy a poder estar controlándolo todo Y vendría bien Contratar a alguien Que haga el restock ¿Vale? Que vaya colocando las cosas Ay, 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 ay Debería de poner música Que la gente se aburre Porque si no Mal vamos Vale, voy a dejar esto Y voy a bajar yo un poquito El sonido de aquí Para que no nos moleste tampoco tantos Así va bien Porque prácticamente nunca se... Se escucha mucho Vale, decía la de la decoración Esta chica Pero es que señora Es que no sé qué decoración Quiere en un supermercado Yo es que no veo un supermercado Y veo cuadros en las paredes Colgando Ni siquiera veo fuentes Ni plantas Como tengo yo aquí Pero mira Si ya tengo el rincón Si quiere la decoración Que venga el rincón Ladrón, ladrón, ladrón ¿Dónde? Arrestado, la puerta Ay, a mí me va a robar Otro ladrón Arrestado, ahí atrás Muy bien, muy bien Yo voy a limpiar esta zona Que tú no llegas aquí Perfecto Tiene de todo Tiene muchas Habitaciones Muchos pasillos Digamos, ¿no? Me vas a pagar triple Estoy de cajero De limpiador Y de seguridad Sí, sí, sí Hoy te mereces la paga extra De navidad y verano Todo junto Hombre, todo, ¿eh? Hoy tres veces, pobre Vale Vale, trato hecho Eh, vale Necesito comprar candies I love candies Uh, ¿por qué vas a una chica Por mi supermercado? Eh, señora Señora Esa es tu competencia Eh, ¿a qué viene usted aquí? Aquí no vendemos productos de deporte, ¿eh? Para usted Que va muy deportista Vaya A mí me viene a vigilar ¿Pero qué se cree? Por favor Es tu competencia Que estás por encima de un punto Claro Y por eso viene a investigar A ver cómo puede Aumentar su Su ganancia Pues no Claro Pues no Eso no funciona así, señorita Vale Esto lo vamos a bajar un poco ¿Cuánto dinero tenemos? ¡Uy! Pero si hemos conseguido Un montón de dinero En nada de tiempo Como tiene que ser Y seguir aumentándolo Bien, bien, bien Y seguir, seguir, seguir Seguir, seguir Seguir, seguir Ah, mira todo esto ¡Uy! Todo esto por aquí Que me subo por la estantería Por favor Esta gente sube por las paredes Por casi Ahí necesito Mira, esto sí que tenemos De free Y tengo Necesito más zapatos A la gente le gustan los zapatos En mi tienda, ¿eh? Se lo gastan bastante rápido Los zapatos Porque aquí son de calidad, ¿vale? Hombre, por supuesto No vayáis a otras tiendas Porque no sirven de mucho Y os estafan un poco Y los míos son de suela Esta gruesa Que te duran un montón Los zapatos Hombre Son dos guays Claro Y mira, mira Mira que marcas, por favor Tengo la marca Mike ¿Vale? La La Vanswear La Mike Y la Y la Y la Bismal Y la Playbook 4 Y la Block 1X De todos Y es que tenemos De todo aquí De todo Y esto no es de los chinos Esto es original ¿De chino? ¿Qué de chino? ¿Ni qué chino? Por favor El original Claro Totalmente original Vale A esa chica le gusta Mi tienda ¿Quién da? ¿Quién da? Eh, pero de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Este quieto! ¡Que te he pillado, eh! ¡Ey! Ya así se fue la... Videogames Eh... A la gente le gustan mucho los videojuegos También deberían de comprar libros, eh No es por nada ¿Dónde están los videojuegos aquí? Aquí Que los había encontrado antes Y ahora no los veía yo Vale, ponemos por aquí Perfecto Perfecto Es que claro Caben tantos Que siempre están amarillos Por más que los ponga Y aquí también Juguetes Es que claro Es que Esto es un... Un pensamiento doble ¿Vale? Digámoslo de esa manera ¿Y qué es un pensamiento doble? De que Tú vienes a una tienda Y ves por ejemplo Un estante así ¡Medio vacío señor! ¡No va a robar usted! ¿Cuántos ladrones Están viniendo hoy a mi tienda? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cool boy! Un saludito muy grande ¿Quieres ayudarme? Te lo agradecería Mira que mire de una más bonita Mira viene Hola cristalera Vamos a ponerle ¡Hola! Vamos a ver si quiere Ayudar ¡Claro, claro! ¡Claro! Te puedes poner del cajero si quieres Igual que en lo caso Y así me ayudas Muchas gracias Ay que gente más maja Por favor Viene aquí a mi tienda Y bueno Sí, sí Lo que decía ella Del pensamiento doble ¿Vale? Ay que me decía él Siempre quise ayudarte En tu tienda Pues hoy es La oportunidad perfecta De poderte poner ahí En el puesto Bueno A ver Si consigo decirlo Porque ya lo he dicho tres veces Y al final no lo digo nunca Lo del pensamiento doble Tú vienes a una tienda ¿Vale? Y digamos Ves una estantería Medio vacía Y puedes pensar Dos cosas Puedes pensar Para empezar La gente Compra mucho Y por eso está Miedo vacía Por lo tanto El producto es bueno O No le compran Por eso No piden tanto Y es que el producto es malo Entonces No sé yo con qué jugar Si jugar con esa basa o no Míralo Dos Dos por dos En papas Esto que Compras dos Y te llevas dos Pero también las pagas Por cuatro ¿No? Me encanta Me encanta Siempre ha usado Un aumento Un aumento De los tomates ¿Cómo le pagaron más? Pero eso no lo digas Tan alto ¡Alto! Claro, claro Eso para nosotros No lo queda Nosotros decimos Que son de buena calidad No tenemos que nombrar Que los perecios Han subido Porque claro Eh, una cosa te digo Estamos en época De rebajas ¿Eh? Pero tampoco mucho Porque aquí La tienda Tiene que ganar Su dinerillo Vale, vamos a ver Qué nos hace falta Ahora sí que tenemos Una rondita buena De coger cosas Que nos falten Por ejemplo, ropa A ver, ¿cuál es? Que no lo vemos ahora mismo Tú cántasela a los clientes Ahí, si compras un tomate Pagas dos Ofertas Venga Ahí, ahí Si compras un tomate Pagas dos Me encanta, eh Claro, hombre Eh, así se me ha ganado Tiene disco Sí, sí, sí Y ellos no pierden Para nada Porque el tomate Es de tan buena calidad Que parece que te llevas dos Mira, mira, mira Tengo hasta cola ya Desde que he hecho el tomate Ahí, ahí, ahí Esa bolsa de papas Que también has pagado una Y no te llevas ninguna Pero porque la gente Lo entiende La gente entiende Que si te llevas uno Y pagas dos Es realmente porque La calidad es tan buena Que merece ese precio Ay, no tengo suficiente Estoraje Vale No merece No merece Vamos a comprar un poquito más Eh, cuatrocientos No quiero perder mucho dinero Porque yo sé que me flipo comprando Para dejar el almacenamiento este Así llenito de las cosas Pero luego me falta dinero ¡Ah, señor! Usted está perdiendo cualidades de trabajador, eh Que no está limpiando Tenía una mancha delante de sus narices Y ahí la ha dejado Vale, a ver Treinta Que compre y que se lo hacen todos Que no se hagan bricos Tampoco pasa Porque tienes un poquillo de dinerito Que normalmente vas muy pelada Sí, ¿sabes qué pasa? Que hace ya unos Un par de capítulos Eh, de esta serie Digamos Porque esto es como una serie Ya prácticamente Eh, tenía como Veinte mil de dinero Que Kia y Jason Y Ronald también Que no me se me olvide Eh, me habían ayudado A conseguir, ¿vale? Que estuvieron conmigo aquí Un día, una tarde O una noche No me acuerdo Un ratito conmigo Lo que pasa es que Ya me lo gasté En la tienda a ampliarla Y bueno Por eso se me ha gastado ¡Oh! Pero que otra vez volverás a tener, eh Claro, claro Aquí entraré otro día Con gente que también me quiere ayudar Que le apetezca y eso Y... Ah, iba a decir Si está lleno No, no, no No está lleno Le falta todavía Y ya tendré pues más Más dinerito Y así podremos ampliarla Una ampliación buena Como la que hemos hecho esta vez Que ha sido increíble Oye La gente Que no coma cerca de mis joyas Que me las ensucia, eh Ay, 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 ay A ver, ¿qué es esto? Que no se puede entrar con comida a las tiendas Ay, los sombreros Los sombreros siempre Yo no sé Estamos siempre en época de carnaval Que no queda mucho, eh Para carnavales O de Halloween Porque la gente se lleva los sombreros estos Que da gusto, eh Te lo digo en serio Vamos a comprar unos poquitos Porque tenemos aquí He contratado a otro ¿Cómo que has contratado a otro? Renato, que tiene tu camiseta De cajero Ya estamos todos Ah, sí Ay, Renato Un saludito muy grande Míralo a él Qué bien, por favor Qué ayuda más grande Descuentos de libros de Harry Potter A sólo 15% de descuento Oh, qué bien ¿Has visto? Esos libros sí que valen la pena Si es que soy Es que, de verdad Tú también eres el de personal, ¿no? El que contrata a la gente El de recursos humanos, ¿no? Claro Ahí, ahí me gusta Ay, los animales 7, 7 Tengo que encontrar A 7 animalitos más Para que los adopten Mira, mira, mira Esta oferta sí que va a ser buena ¡Pam! A ver, a ver Yo quiero verla No me la quiero perder ¡Todo bien, jefa! Todo perfectamente Descuento del 15% En Pamplin Con el código locasí Mira Os voy a decir una cosa Vosotros Digamos que el ocaso Es la página web de Pamplin, ¿vale? Vosotros pasáis Hacéis clic en la descripción Que tenéis el link Y entráis Y veis todo el catálogo De cosas que hay Hay camisetas Tazas Mochilas Sudaderas No Zapatillas Calcetines Hay caramelos Hay muchas cosas, ¿vale? Entonces pasáis Y veis lo que os gusta Lo ponéis en la cajita Y cuando llegáis aquí A la forma de comprar Ponéis el código Locasim ¡Chachán! Y cuando compráis Tenéis el 15% de descuento Y os sale todo baratito, baratito Y que aprovechen Hacer una compra Bastante guapa Bastante grande Porque el código Es de un uso, ¿vale? Exactamente Que a ver, que luego pueden ir A casa de su prima O a casa de un amigo A hacerse una cuenta O con la cuenta del amigo Comprar también Para poder volver a utilizar el código Exactamente Y así su amigo también puede comprar Con el código Ahí todo el mundo acaba ganando Hacéis una compra bestia Y ahí está Claro, si tenéis bastantes cumpleaños cerca Mira, por ejemplo Dentro de poquitos El cumpleaños es de mi madre, ¿vale? Y de mi padre Exactamente Y de mi mío También Y de mi primo Madre mía Si es que Así podemos aprovechar y comprar Una taza para mi madre Una camiseta para el padre del ocaso Unos calcetines para el tío Una sudadera para el primo Y así todo el mundo gana, por favor Si es que salimos todos ganando Y con el código de descuento Bueno, no hay nada más que decir Vale, tengo cuatro electrónicos más Aunque hoy los electrónicos El otro día los electrónicos estos Se gastaban enseguida Hoy parece que cuesta un poquito más La verdad Mira, mira, mira Descuento un juguete Por el día de reyes Claro, es que después del día de reyes Todo, todo está en rebajas La ropa, los juguetes En las tiendas están Que tiran las cosas por la ventana Las rebajas de enero, Iyu Claro Es que yo no sé por qué dicen Que enero es el mes de cuesta arriba Si es que te ponen las cosas más baratas Sí, por eso mismo Porque ha venido la navidad Ah, claro En navidad Entonces es diciembre Lo que viene cuesta arriba No, porque en enero hay que recuperarse Y luego también Porque te has engordado 20 kilos Y la cuesta arriba Una cuesta abajo Se te hace para arriba Que no Mira Si hay un dicho muy bonito Que dice Si mi problema No es el perder los kilos Mi problema es que siempre los encuentro No, el problema es mantenerlos Que no es el barato mantenerlos Tengo cola Soy el mejor cajero Recepcionista Seguridad Relaciones comunes Contratador del mundo Eh, no Eso se llama recursos humanos No contratador Contratador Contratista Pero esto también se puede ver Pero esto también se puede ver De doble forma Que lo hace súper lento Hay doble interpretación Eso al gusto del consumidor Ya El consumidor del gusto De ya Madre mía Siempre estás con tus palabras dobles Y Y no hay manera, eh De que las deje Yo lo entiendo Exactamente Pues eso Yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Ya ha sido un día un poco De recolectar dinero Vale De ver a la gente Sobre todo De pillar a muchísimos ladrones Que claro Con esto de las rebajas Te la intentan colar Pero que no cuela Que los hemos pillado A todos Si no Intentad ver a uno Que haya conseguido algo Ay No se lo creen ni ellos Y el próximo día Yo creo que ya Vamos a tener dinero suficiente Como para ampliar un poquito más La tienda Y poner algunas Algunos estantes más Y algo de decoración quizás Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Lígame Y dejame un comentario Que yo cierro ya la tienda Adiós Adiós